Bueno, hola, mi nombre es Micaela Perak, soy psicóloga. Yo voy a estar trabajando en articulación con la Dirección de Salud Mental, como así también con el resto de los sectores, en lo que va a ser la creación del Centro Comunitario. El Centro Comunitario de Salto todavía no tiene las puertas abiertas a la comunidad porque estamos terminando de armar los equipos, terminando de armar los dispositivos, incluso resolviendo las cuestiones más administrativas y de habilitación, pero prontamente va a estar funcionando y va a funcionar acá en esta misma sede, Piedra 75, que es donde funciona actualmente la Dirección de Salud Mental. Cabe aclarar que si bien los dos espacios van a estar funcionando en el mismo lugar, van a tener funciones diferentes, aunque vamos a trabajar por supuesto de manera articulada. El Centro Comunitario va a estar abocado principalmente a poder empezar a generar nuevos dispositivos para la atención de pacientes y de las grandes problemáticas de salud mental que hay en Salto. Y vamos a poner énfasis en lo que son los dispositivos grupales, en línea con los nuevos cambios en el modelo de atención y también en línea con el Plan Provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos. Todavía no está al centro, repito, prontamente vamos a anunciar cuando abra sus puertas, pero la idea es que sea muy pronto. Y va a haber además de estos dispositivos otros que no son grupales, pero principalmente el énfasis va a estar puesto en eso. En segundo lugar, hay el dispositivo que mencionó Sofi, que es el dispositivo de orientación en salud mental, va a ser uno de los primeros dispositivos que va a empezar a estar abierto para quienes quieran realizar sus consultas y acceder a un tratamiento. Este dispositivo va a ser un dispositivo de primera escucha, en el cual va a funcionar además de en el centro, va a funcionar también en los distintos efectores de las distintas áreas de salto, de las áreas programáticas. Y la persona se va a poder acercar al centro de salud, al centro comunitario, para poder solicitar un turno de orientación en este dispositivo, y va a tener ahí acceso a una consulta, que quizás es un poco respondiendo a lo que preguntabas, para a partir de ahí determinar en esa conversación con el profesional de la salud, cuál es el tratamiento más apropiado para esa persona, y poder acercarlo y acompañarlo en ese proceso hasta que acceda a un turno. Los tiempos, la idea, los tiempos en los que la persona pueda acceder al turno, la idea es que sean cada vez lo más breve posible, y con este dispositivo en principio hasta que logremos eso, vamos a acompañar a la persona en ese proceso, sobre todo a los que más lo necesiten, para que puedan acceder cuidadamente al espacio que haga falta. Es de a poco, es lento, pero la idea es que en equipo y los que estamos sentados acá podamos ir articulando estas cuestiones. Y por último, un tercer punto, que lo mencionaba un poco Sole, porque va a ser un punto que va a ser en común entre los distintos efectores, hace referencia a lo que es las capacitaciones. La idea es generar espacios de capacitación, a veces la capacitación uno debería ser la base de nuestras prácticas, y lo es, pero a veces es un espacio que queda relegado, porque a veces la urgencia es lo que prima, y uno está resolviendo cuestiones y la capacitación la deja en un segundo lugar, cuando no debería ser así. Y la idea es que desde los distintos lugares empecemos a reforzar esos espacios en distintas líneas, entre nosotros, entre profesionales de la salud, poder generar espacios de discusión, de conversación, de ateneo o lo que fuera necesario, charlas y encuentros incluso con distintos referentes de las grandes temáticas de salud. También generar otra línea de capacitación, que sea abrir el diálogo con la comunidad en general, porque la verdad que a veces hay muchos mitos, muchos desconocimientos sobre cuestiones de la salud mental, no está bueno no hablar, pero tampoco está bueno hablar y decir cualquier cosa, entonces la idea es que uno pueda articular con todos nosotros, con la comunidad para eso, para poder resolver las dudas, las cuestiones que los ciudadanos tengan acceso a la información, bueno, lo más correcta posible en ese sentido. Y por otro lado, lo último, la idea también es generar espacios de taller, en principio, en los cuales podamos trabajar en conjunto con las distintas instituciones, que es un poco lo que decía Sole, que trabajen con la salud mental de forma más directa o indirecta, y cuestión principalmente trabajar en lo que es en línea con lo anterior, la comunicación responsable en salud mental, y la idea es trabajar en conjunto, incluso con ustedes los medios y con distintas instituciones, para que entre todos podamos trabajar en relación a los protocolos y a las guías que existen, y que podamos adaptarla a nuestra comunidad con lo que nosotros podemos aportar y con lo que ustedes y otras instituciones también puedan aportar desde su lugar. Así que bueno, gracias. Para agregar, hasta el momento teníamos atención individualizada, uno a uno, en tratamiento y en la urgencia. La idea es avanzar cada vez más en nuevos dispositivos donde haya espacios para estar durante el día, talleres para estar incluidos, en grupo, y cada vez el abordaje de las situaciones sean lo mejor posible para esa persona, respetando la individualidad, las características propias, dándole una excelente atención de calidad. ¿Dónde acudir para la atención? Siempre es importante, bueno, esto que dijo Sole, si es una urgencia, cuentan con la guardia, sí, los días de semana hasta las 23 horas, es una guardia interdisciplinaria de psiquiatría y psicología, y los fines de semana de 24 horas, sí, siempre es importante la urgencia, sí. Lo que más importa recalcar de la urgencia, porque a veces la persona que tiene el padecimiento no es la que vaya a pedir la ayuda, y si no es la persona que está al lado de esa persona con la urgencia. Entonces, el familiar o el que lo acompañe puede, digamos, llamar a la ambulancia al 107, al 431020, si es que no se pueden acercar caminando a la guardia, y llamar a la ambulancia, si es una situación que implica violencia, o que implica determinado riesgo, dar aviso al telefonista que responde a esa llamada, porque tienen que dar intervención a la policía, porque si no el médico tampoco va a poder acceder a atender a la persona, y ahí va a ser trasladado al hospital y ser atendido. Si es una persona sola que se siente mal, que se siente muy angustiada, que tiene una ideación de muerte, que se siente muy deprimida, digamos, hay situaciones que verdaderamente ameritan una ayuda, que sepan que existe ese lugar, ese recurso, donde alguien le va a dar una mano en ese momento que lo está pasando mal, porque después siempre es tarde. Entonces, ahí sepan que existe un lugar, que no es que no hay nadie que pueda entenderlo, ni nadie que pueda escucharlo, y ese es el hospital, y la guardia de salud mental que está funcionando ahí. Después, para el resto de los turnos ambulatorios, bueno, cuentan, digamos, con los centros de salud, que cada uno tiene su... Bueno, Sofía por ahí puede dar más datos en cuanto al área programática, cada barrio tiene su centro de salud de referencia, pueden concurrir a su centro de salud, y bueno, la dirección siempre va a estar, digamos, como referencia para cualquier persona que quiera acercarse, porque tiene dudas, porque no consiguió el turno, porque no sabe para dónde ir, y bueno, puede acercarse de lunes a viernes, de 9 a 16, que vamos a estar respondiendo a esas inquietudes. Estamos en la calle Piedras, 75, pero voy a reforzar esto porque es algo que surge siempre. Ese teléfono es en el horario en que estamos, y si es una urgencia, a la guardia, no esperen, porque a veces ese teléfono después queda acá, y encontramos un llamado a las 7 de la tarde, y no sabemos qué hacer. Entonces, las urgencias son al hospital. Yo voy a aclarar una cosa que para nosotros me parece que es claro. ¿Qué es una urgencia en salud mental? Primero que la salud mental tiene que ver con la salud integral. No es algo aparte, ni de lo que hay que tener vergüenza, forma parte de la integridad de una persona. Eso primero. Y una urgencia es una situación donde está corriendo peligro la persona o un tercero, ¿sí? Puede ser una excitación psicomotriz, puede ser una persona que está en un estado muy melancolizado, algún consumo problemático. En todas esas situaciones es donde uno puede recurrir a la guardia. Una urgencia es una situación donde está corriendo peligro la persona o un tercero, ¿sí? Me parece que nosotros lo tenemos como que es algo naturalizado. De todos modos, parte de... No nos queremos extender más, ¿no? Porque es mucho. Pero bueno, parte de esto de trabajar en qué es una urgencia, en los protocolos de urgencia, es un poco lo que decía Micaela y es lo que vamos a empezar a trabajar en estas capacitaciones y talleres que se van a dar para los profesionales de la salud y también para la comunidad.